Fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal el ladrón Oliver Cruz Ortega, 10-18 años de edad, del cual armado con una navaja, amagó a un estudiante de la secundaria 97 para robarle su teléfono celular y emprender la huida, sin embargo, cuando pensaba que ya había burlado la acción de la ley, fue detenido y reconocido plenamente por el afectado. La detención de este sujeto se dio el pasado martes aproximadamente a las 6 de la tarde con 45 minutos cuando la señora Floriberta del Ángel Anastasio, de 35 años de edad, se comunicó a la comandancia de la policía para pedir el auxilio, ya que decía que su hijo de nombre José Ángel Juárez del Ángel, de apenas 14 años de edad, había sido asaltado por un sujeto. La madre del afectado explicó que cuando su hijo caminaba por la calle, que se encuentra atrás del salón social Victoria, un individuo se le acercó y le sacó una navaja, el cual le puso en el abdomen. Enseguida, dicho sujeto le arrebató su teléfono celular, marca Sony Ericsson color negro, modelo W200, y salió huyendo a bordo de una bicicleta. Al lugar acudieron los patrulleros de la unidad 020, quienes fueron enterados de lo sucedido e invitaron a la señora y a su hijo afectado a que los acompañaran a realizar un recorrido para que en caso de ver al delincuente lo identificaron, siendo sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en donde alcanzaron a ver al mañoso cuando iba tranquilamente en la bicicleta. Al notar que los policías le daban alcance, intentó darse a la fuga, pero perdió el control de la bicicleta cayendo al piso, en donde finalmente fue detenido. Al ser revisado, dicho sujeto le fue encontrado el teléfono celular que le acababa de robar al joven. Asimismo, le aseguraron la navaja que utilizó para amagar al joven, por lo que fue trasladado a los separos de la cárcel pública, en donde quedó a disposición del juez en turno municipal, para que se encargue de resolverle su situación jurídica. Con información de Edgar Perea, para Red 38.